El delegado provincial de Sanidad, Francisco José García, participó junto con la presidenta de AMUMA, Sonia Marchand, en la primera jornada de cáncer ginecológico, organizado por la Asociación de Cáncer de Mama y o Ginecológico de Castilla-La Mancha. Según la presidenta de AMUMA, Sonia Marchand, esta ha sido la primera jornada de cáncer ginecológico, que es el quinto cáncer que más mujeres mata. Por ello, se deben realizar pruebas para, en caso de tenerlo, diagnosticarlo y tratarlo a tiempo. Desde AMUMA hemos organizado la primera jornada de cáncer ginecológico con el objetivo de informar y concienciar a la sociedad sobre este tipo de tumores que actualmente, según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica, representan la quinta causa de muerte en la mujer tras el cáncer de mama, pulmón, colon y páncreas. El formato que hemos elegido para llevar a cabo esta jornada es una mesa redonda a la que hemos invitado a distintos expertos que abordarán el cáncer ginecológico desde distintos puntos de vista y también contaremos con el testimonio de una paciente que contará en primera persona cómo vivió la enfermedad. Por otro lado, Francisco José García afirmó que gracias a este programa tenemos resultados positivos y también destacó que cuentan con un programa de prevención para detectar precozmente el virus del papiloma humano. Los niños además ya han empezado a ser vacunados. Lo más importante de todo es detectar precozmente, porque la gran mayoría de citologías que se hacen son negativas para cáncer de cervix y tan solo una mínima parte, alrededor del 5%, se derivan al hospital para poder hacer un estudio posterior. No quiere decir que ese estudio salga, que la mujer vaya a tener un cáncer ginecológico, un cáncer de cervix, pero sí que detectamos precozmente alguna lesión y se puede tratar de una manera más adecuada. Y eso hace ver también que la población es pesada. No solo nos tenemos que parar en la detección precoz del cáncer de cervix, en este caso, en mujeres a partir de los 25 años hasta los 65, tenemos que actuar también antes de que se pueda producir y por eso también estamos sensibilizados y en la población infantil estamos trabajando ya desde este año, desde enero de este año, se está vacunando a los niños y a las niñas por el virus del papiloma humano. Hasta el año pasado solo vacunaba a las niñas, pero sí que es verdad que viendo la literatura, la epidemiología, estamos observando que es verdad que el contacto con la infección con el virus del papiloma es altamente frecuente tanto en hombres como en mujeres y que mejor que hacerlo precozmente vacunando porque determinados tipos de ese grupo de estos papiloma está intimamente relacionado con el desarrollo de algún tipo, en este caso, de patología de cáncer genital en la mujer. Esta primera jornada de cáncer ginecológico se llevó a cabo en el patio del Museo de la Merced.